Problemas allí, estará asociado con lo que estamos hablando. Valentina, ¿qué tal? Sí, Amaro, la verdad es que hace muy poquito se produjo un problema. Acá en Chile atiende donde hay unas largas filas, porque le dijeron que las personas que habían llegado acá y no tenían hora agendada no iban a ser atendidas, lo que generó la molestia de todas las personas, porque la mayoría está sin hora, ¿cierto? Le ha costado mucho conseguir hora. Sí, estoy de las 6 de la mañana para sacarle una hora a mi mamá y el guardia me dijo que no me la iban a atender. Y salió una señorita que yo le pregunté y me dijo que esperara cuando hay alguna persona que no llegue y la pueden pasar a ella para que se saque el carnet. Entonces eso yo le dije que no podía hacer porque uno se levanta súper temprano y uno no tiene para meterse a la página si están dando para después del 5 de mayo. Y entonces a uno no le sirve porque ella tiene que hacer sus trámites, tiene que pagarse y por el carnet no puede. Pues entonces yo me levanté súper temprano para sacar el carnet a ella. ¿Y ahora qué va a hacer? Porque le dijeron que tenía que pedir hora por internet, pero las horas están para dos meses más. Sí, pues aquí me voy a quedar hasta que ella la atienda, porque la señorita dijo que esperara. Pues entonces yo no me voy a ir hasta que le den su carnet a ella, porque ella necesita hacer su trámite. O sea, si alguien no viene, ¿eh? Que le den a ella el pase para que saque su carnet, pues. Si ella es de la tercera edad igual, pues. ¿Qué le parece esta situación? Porque es indignante. No quiero hablar. Oiga, usted también está esperando, está aquí, lleva mucho rato. Sí, sí, mucho rato. Yo ayer también vine. ¿Ya? Lo que pasa es que a mí el viernes me robaron mi carnet, me robaron mi documento, y yo vivo de una pensión. Y mañana tengo pago. ¿Y qué le parece la respuesta de que no van a atender a las personas que no tengan hora? Es increíble, porque en la tercera edad nosotros no tenemos acceso a internet, a ninguna de esas cosas, y a uno no entiende esas cosas. Vale. Nosotros hablamos con el guardia, y el guardia nos dijo que las personas podían ver a través de internet qué lugares no aceptan horas. Entonces, a ustedes les complica mucho esa situación. Imagínense ir de aquí una persona... Yo tengo 70 años, estoy de aquí de las 6 de la mañana. Ir a Calere Tango significa gasto, que uno no está dispuesto a andar gastando en locomoción. Amaro, ¿tenía una pregunta? No, sí, no, y además también un comentario. El hecho de que estamos viendo esto, que ya cuando ha corrido un año y más de un mes de pandemia, una fila preferente también para los adultos mayores. Escuchábamos a la señora, su carnet es absolutamente crucial para ella poder obtener su pensión. Y está ahí desde las 6 de la mañana. Sí, Amaro, y hay personas que también hay una fila para la clave única, que llegaron desde las 5 de la mañana. Entonces, estas personas que están a este costado, vienen a sacar el carnet y les dicen, claro, que tienen que venir con una hora. Pero, usted no sabía esta información, ¿cierto? No, o sea, supuestamente se dice que hay que programar la hora por internet. Lo hemos intentado desde hace como 3 días y todo el rato está colapsado, colapsado, colapsado. Entonces, ¿para qué? O sea, evitar, claro, la remuneración de gente. Pero si no le contestan, no le dan una respuesta, ¿qué tiene que hacer la gente? Vienen a hacer una fila. ¿Estaba bien enojado con el guardia? Uy, yo me he enojado porque era muy despota para responder, no sabían dar información, los trataban a las viejitas de aquí que estaban adelante y a la señora que estaba con una guagua, porque llegaron ustedes a la televisión y hicieron pasar al tiro, ¿ah? Para evitarse el problema de que no, que están atendiendo. Y es mentira. Sí, Amaro, te escucho. Viejo cuento de siempre, ¿no? Que cuando llega a la televisión empiezan a rectificarse ciertas prácticas. El subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, nos acompaña. Está viendo, al igual que yo, en el monitor este grande, las imágenes de estas largas pilas. ¿Qué hacer frente a esto, subsecretario? Bueno, Amaro, muy buenos días. Y en primer lugar, yo lamento que efectivamente todas esas personas que se levantaron temprano, que están gastando movilización, tengan que estar esperando. Vamos a tomar las coordinaciones con Chile Atiende para ver de qué manera podemos tener capacidad para atender de mejor manera a esas personas que hoy día están esperando. Sabemos que quizás muchos de ellos no han podido tener la hora de agendamiento y por lo mismo tenemos que ver cómo vamos a ser capaces de reforzar la capacidad de atención, sobre todo ahora, que hay muchas personas y veíamos a las señoras que estaban hablando, perdieron la cédula de identidad, hay algunos que están por clave única, otros que están buscando información sobre estos bonos. Y por lo tanto, nuestro compromiso es mejorar lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo en pantalla, porque yo creo que hoy día nadie quiere que las personas tengan que hacer una fila más aún, cuando deberíamos estar en casa. Se agradece, vale, retomamos contigo en cualquier momento para ver si efectivamente eso por lo menos muestra indicios de solucionarse.